Y ya se siente el ambiente navideño y rápidamente nos trasladamos hasta la explanada del canal donde está Alexis Aveiro. A ver, a ver. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente acá entusiasmados todos. Realmente se vive una fiesta en la explanada del SNT y Canal 9 Noticias. Nuestra caja preparadísima para recibir todos los regalos de la fecha. Acá también les quiero mostrar un poquitito lo que es adentro, cómo vamos recepcionando absolutamente todo. Y los chicos que, por ejemplo, Mario quieran venir a sacarse una fotografía en el museo, con las cámaras viejas, con las pelotitas, con el arbolito de Navidad, pueden hacerlo acá realmente en un ambiente de mucha alegría, de mucho jolgurio. Fíjate en el renito, fíjate en las cámaras, fíjate en el arbolito, Mario. Realmente muy lindo todo, Alexis. ¿Se siente ese ambiente navideño incluso antes ya de lo que veníamos preparando de Navidad era Pérez? Sí, y realmente es tan grande la fiesta, Mario, y quiero invitarle a la gente a que primeramente también nos acompañe a nuestra feria de productos del campo. Fíjate vos en la fila de gente que está aprovechando el sueldito, ¿eh? Pase la pala acá colectiva. Ah, no, 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 ya que me te voy a ir a acompañar toda la fiesta. Tenemos absolutamente de todo. Garantía en el tránsito, garantía de la Policía Nacional que está acompañando acá la seguridad. Y tenemos, tenemos un evento artístico. Andrea, vení un ratito, vení un ratito, Andrea. Acá entre nos. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pasar el micrófono al que sabe cantar. Al que sabe cantar. Vamos a armar acá el escenario. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Acá? Acá mismo, vení acá. Acá está nuestro canal. Estos son tus ojos. Es que nos entiendan como un piroco. Es que nos entiendan como... ¿Así? ¿Naturales todos? Sí. Mira, suelta, a ver. Ven, ven. A cante nosotros. Ven, gente, te viene, sí, cáncerá. ¿Tu nombre, mamá? Alfred Medina. Hola, Alfred, ¿cómo te va? Todo bien. Tú eres nuestro paraguayo cantante. Sí, yo canto. ¿Qué no vas a cantar? Vamos a hacer un poquito de selección de lo que es Tierra Adentro, como un homenaje a los grandes que representaron en los Grammys y uno de los grandes paraguayos. ¿Hacemos el conteo? Bueno, te dejo acá, entrego el bastón de mando. A partir de ahora, el show es tuyo. Cantamos a la voz de... Tres, dos, uno, adelante. Tres, dos, uno, adelante. Que se escuche el zapucae, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay. Y así empezamos con todos ustedes, esta hermosa fiesta con la gran boteñera paraguaya. Así cantamos con todos ustedes. Y dice... Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción. Una fiesta paraguaya, donde un napolcano falla. Quédate, na, no te vayas. Que ahora empieza la función y dice... Que se escuche el zapucae, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucae, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra de mi encanto. ¡Eso! Más caminos por andar, mil historias que contar. Cosas buenas por vivir, vale la pena seguir. La alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición. Ah, Paraguay, esta canción y dice... Que se escuche el zapucae, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucae, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra de mi encanto. ¡Eso! ¡Eso! Que se escuche el zapucae, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucae, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra de mi encanto. Que se escuche el zapucae, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucae, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra de mi encanto. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra de mi encanto. Un aplauso, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vení acá, vení acá Yo me puedo subir a poner la botella A ver, a ver, a ver Seguimos, seguimos, seguimos Ahí está Cambia esa cara de espanto Que nadie se va a morir Si la vida te fue ingrata Algo más lindo ha de venir Por fin abriste los ojos Por fin vas a ser feliz En los próximos amores No te olvides elegir A un hombre caballeroso A un hombre respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso A un hombre respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal ¡Eso! Pues si no te diste cuenta Hoy te quiero confesar Que debe de ser mucho tiempo Contigo empecé a soñar ¿Por qué me miras tan raro? Si eso es algo normal Yo cumpliré con las cosas Que te tuve que explicar Un hombre caballeroso A un hombre respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso A un hombre respetuoso Y estas son las cosas que Que no te van a faltar Que te cante una canción Que te quieras sin temores Porque la vida se vive De momentos y emociones Que te cante una canción Que te quieras sin temores Porque la vida se vive De momentos y emociones ¡Eso! Un hombre caballeroso Apuesto y respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso Apuesto y respetuoso Y estas son las cosas que Que no te van a faltar Que te cante una canción Que te quieras sin temores Porque la vida se vive De momentos y emociones Que te cante una canción Que te quieras sin temores Porque la vida se vive De momentos y emociones ¡Eso! Y dice esta hermosa canción Un hombre caballeroso Apuesto y respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal ¡Eso! Y así como todos En algún momento Habremos hecho Un largo viaje Yo también quiero cantarles un poco De lo que es de la selección De mi gran amigo Dani Mesa Y así Para todos ustedes Viajando Voy Porque todos viajamos En algún momento Y seguimos cantando así Con la hermosa botellera paraguaya ¡Eso! ¡Eso! Que te recibe con la sopa y con la chifa Patria de héroes y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Que al despertar van rumbo al alba Con esperanza porque el sueño no descansa Y dicen orgullosos de decir Soy de raza guaraní Esta es mi guerra Este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suero ¡Eso! 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 Patria de héroes y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Que al despertar van rumbo al alba Con esperanza porque el sueño no descansa ¡Eso! Patria de héroes y caballeros ¡Eso! Patria de héroes y caballeros Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suero Viajando hoy yo por mi pueblo Que me dibujan sus paisajes Sentimientos Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Impresionante, impresionante acá Gaby y todo el grupo que compone Esta orquesta, este grupo de baile Que realmente representan a nuestro país De esta manera tan simbólica Con algo que realmente es tan autóctono Tan nuestro, la danza paraguaya La... Mario, ¿me escuchás? Te escucho, te escucho Fuerte y claro Ah, claro Claro, 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 claro Ahí nomás, Orián, no me confunde un poquitito Pero no importa, no importa, no importa Le decía acerca de la importancia Siempre de difundir Tradicionalizar Y por sobre todo Profundizar siempre En cualquier actividad del Paraguay Lo que nos caracteriza Lo autóctono Realmente, Jorge Y dije, César, sin parar Y acá nuestra botellera A ver, ¿cuántas botellas alzaste? Creo que 12 ¿Cuántas? Ya perdí la cuenta en un momento dado Normalmente alzo 13 Pero costó un poquito ahora por el viento Es muy peligroso Porque las botellas son de vidrio Esta, por ejemplo Andrea, no es una actividad para mí Porque se me van a caer las botellas Y me tiempan las manos Voy a decir Y... Y... Claro O sea, si está cargada A lo mejor No se cae de mis manos Mario Realmente invitamos a la fiesta Está en la caja Están los artistas Están realmente Todas estas personas Que hacen de que esta fecha Sea una de las más alegres En cuanto a esta temporada Y a propósito de alegría Acá está nuestra caja Acá está nuestra motivación Y acá está evidentemente Esto que esperamos rebose De juguetes Para chicos que realmente necesitan Y va llegando a los juguetes ¿Eh? No, no, no Ya tenemos allí Unos cuantos regalos Va llegando a los juguetes Sí Mira Pop Ah, no, no Iba Casi, iba Casi, casi, casi Hice publicidad gratis Entonces, no, no Lo voy a hacer nomás Lo voy a hacer nomás La publicidad Porque ni siquiera es No, no, no Hasta ahí Ya me voy a ir de mambo Hay muchos locales comerciales Hay muchas farmacias Acá cerquita Donde puedes encontrar Algunos que otros juguetitos Y, bueno En tal sentido Así Hacerse de uno Y donarlos Te esperamos acá En la planada El sistema nacional de televisión Juguetito Juguetito Y bolsita transparente Que no sea bélico Porque eso le va a alegrar A muchísimos niños Del país Es momento Ponemos una pausa Nos trasladamos acá Con los amigos Acá por más Hay una formación Una pequeña formación Acá vamos a despedir Quiero que me ayuden con esto Acá Vamos En fila En fila En columna Quiero que nos vayamos Hasta la ciudad de Cacupé Ustedes me ayudan Está Vamos hasta Mariano López Todos juntos Vamos hasta Mariano López 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 Mariano López